Oración de la noche de hoy viernes 7 de julio del año 2023. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabo mi Señor, porque has sido grande conmigo. Gracias por acompañarme a lo largo de este día y por bendecirme con tu protección. Amén. En esta noche deseo sentir tu mano reposando sobre mi hombro para que me reconfortes del cansancio y las luchas de hoy. Te entrego toda mi vida. Que se haga tu voluntad y no la mía. Que seas tú el timón de mi barco y puedas navegar por el camino de la santidad. Sé que estoy seguro contigo. Por eso te pido que me permitas descansar en tus brazos. Para que nada robe la paz que en este momento de oración me transmite. Limpia mi interior de falta de ánimo, de esperanza y de alegría para poder terminar este día. Eres mi pastor, aquel que me guía por caminos seguros y no permite que el temor y la angustia me dominen. Señor, hoy quiero darte las gracias por la vida que me has dado. Gracias por tu compañía y por todas las expresiones que me has permitido vivir a lo largo de mi vida. Te pido las fuerzas necesarias para seguir luchando por mis sueños y por tu reino de amor. Ven a habitar en mi corazón para que los frutos de mis manos construyan ese reino. Te suplico que en este momento seas tú quien me haga sentir amado, quien me haga entender que soy importante para ti y que deseas mi felicidad. Que al dormir, tenga un sueño lleno de paz y serenidad, sabiendo que mi vida fluye hacia ti como un río que desemboca en el gran mar de tu existencia. Gracias por amarme siempre, en cada instante de este día. He sentido que tu amor toca mi corazón. Gracias por tu Espíritu Santo que abarca cada aspecto de mi vida y me da la plena certeza de tu amor infinito, el cual me brinda felicidad cuando estoy contigo. Quiero entregarte todo en esta noche. Te doy mi canto, el latido de mi corazón, mis ganas de vivir. Te entrego mis capacidades y también mis limitaciones. Todo lo que soy lo pongo en tus manos, porque sé que están en las mejores manos, que son las tuyas. Dios mío, dueño de todo lo creado y de la vida, manifiéstate siempre en mi vida con tu amor y poder. En este momento, te alabo, te bendigo y te doy gracias por todo lo que haces por mí. Gracias, pues me haces sentir el más dichoso al saber que soy llamado por ti. Gracias, porque has sido capaz de distinguir tu obra salvadora en mi vida. Bendito seas, porque a pesar de tu grandeza, te has fijado en la humanidad y nos has colmado de numerosas bendiciones. Mi hermoso Dios, te pido perdón y te suplico que me ayudes a abandonar cualquier falta contra ti. Amén. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el final la confianza que tuvimos al principio. Hebreos 3, versículo 14. La buena vida no es aquella inmune en la tristeza, sino aquella en la que el sufrimiento contribuye a nuestro desarrollo. Amado Señor, la noche llega con el Señor, viene la hora de dormir tranquilo, de descansar, de disfrutar de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestras cosas y las bendiciones que has regalado en nuestras vidas. También, Señor, para muchos de nosotros, viene la hora de trabajar, de estar activos, de ayudar al prójimo, de realizar cosas para otras personas. Te pedimos que en esta bella noche, protejas a todos y a todas las personas que se encuentran en la calle, sin nada que comer, sin un techo para protegerse del frío y del calor. Señor, por las personas que se encuentran perdidas en la locura, en la demencia, en las rojas, Señor. Por las personas que se han alejado de tu camino, esas personas que han perdido la fe en ti y que por alguna razón u otra necesitan de tu mano salvadora. Señor, te pedimos que protejas en esta noche a nuestro hogar, a nuestra familia, que nos cubras con tu manto salvador y sanador, para que el día de mañana, podamos despertarnos e iniciar el día lleno de tus bendiciones, de energía y de amor. Amén. Amén.